Naturalmente las ciudades van aumentando sus competencias, los campos de la vida social en los que va interviniendo cada vez más el municipio y también una lucha muy grande porque a medida que las ciudades van asumiendo nuevas responsabilidades, por el otro lado, el centralismo que gobernó la Argentina durante los 12 años anteriores le fue restando recursos. Por lo tanto, esto también es parte de la agenda, cómo recuperar recursos económicos que nos fueron quitando a las ciudades. Es un proceso natural, en este caso también, más allá de un encuentro tan global como es en las mercociudades, nosotros tenemos alianzas estratégicas en Paraná con las ciudades circundantes, con San Benito, Oro Verde, Colonia Benzanera y con la ciudad de Santa Fe, que es el cuarto conglomerado urbano del país, tenemos más de un visión habitante y que se está viendo sus frutos en obras realmente trascendentes a nuestra generación por decisión del presidente Macri, como es el puente Paraná-Santa Fe, que se está haciendo el proyecto, se va a licitar el año que viene y se va a empezar a construir en 2018, y un aeropuerto internacional comunando a ciudades, más allá de otras cosas comunes que tenemos en el deporte, en la cultura, en el turismo y muchas cosas más. Creo que el entrelazamiento de ciudades es un proceso natural que tenemos que liderar desde los gobiernos locales.